La operación de la cirugía 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 Santa María, venga por nosotros Cura a todos los que tienen el corazón enfermo Cura a todos los que no tienen raíz Cura a todos los que se sienten perdidos Su animal humano está enfermo Yo puedo curar a él Cura a todos los que se sienten perdidos